Hola, hola, hola amigos, qué tal, un gusto saludarlos, pues bueno, para todos los que nos han estado preguntando, oye Carlos, este, qué pasó en Santiago Tangamandapio, pues bueno, ahí están las imágenes, esta tromba de hace, del fin de semana, del fin de semana, yo sé que muchos se desconectan o nos desconectamos un poquito el fin de semana de la vida, y bueno, esto es lo que aconteció, son muchas casas, son cuatro colonias afectadas, y pues bueno, la tromba fue muy difícil, muy fuerte, estas imágenes nos las hicieron, el favor de donarlas, pasarlas, entregarlas a nuestros amigos de Santiago Tangamandapio, para poder concientizar un poquito, y poner todos un granito de arena, y hoy, hoy con este video, pues bueno, yo quiero agradecer a todos los que se han sumado, estamos esperando ya nomás que lleguen nuestros amigos de Quitupan, de Quitupan, de San Diego, Jiquilpan, Zaguayo, San José de Gracia, y también allá en Estados Unidos, debo de agradecer a al amigo, que es camionero, que es camionero, y que dijo, me marcó ayer bien tarde, me dijo, Carlos, quiero ayudar, quiero sumar, quiero estar ahí presente, y él se llama, Enrique Robledo Prado, dice, con gusto para mis amigos, que tengo ahí en Santiago, que conocí en Sacramento, California, de hecho, algunos pasaron ya mejor vida, pero lo recuerdo con mucho cariño, y él, él, nos donó, 500 dólares, o sea, 10 mil pesos, para llevar, y poder comprar lo que vaya haciendo falta, lo que se ocupe, me dice, Carlos, lo que se ocupe, así que, esto es la solidaridad que hace falta, porque me están diciendo, también mensajes que he recibido ya estos videos, pues han llegado con nuestros amigos de Tangamandapio, ya nos escuchan, ya nos ven por allá, y nos dicen, En Carlos, sabes que ocupamos enseres menores, ocupamos colchones, ocupamos camas, ocupamos refrigeradores, que eso es un poquito más costoso, pero vamos a ver, porque a final de cuentas, la ayuda de todos, es la que hace la diferencia. Hoy, pues hoy, pues hoy te quiero mostrar, también, después de que veas estas imágenes, que las puras imágenes, son impactantes. Santiago de Tangamandapio nos queda muy cerca, es un municipio vecino, donde Jaimito el Cartero, siempre lo hizo famoso, con los atardeceres arregulares. Si hoy, Jaimito el Cartero viviera, estoy seguro que hubiera iniciado una campaña en redes sociales, para apoyar a este pueblo de Michoacán. Pero, aquí estamos, para hacerlo presente, para estar apoyando, y quiero mostrarte ya hoy, como está la güera, esta camioneta, este fierro viejo que tenemos, que cada que salimos, pues hay que ponerle aceite. Y mira como va, ya no caben más cosas, ya estamos solamente esperando, para poner en la parte de arriba, para poner en la parte de arriba, cosas. Acá adentro, ya vamos, de por sí, ya está, pues mira, así vamos a ir hoy, a Santiago de Tangamandapio. Pero, alguna vez, alguna vez, lo hicimos en el 2017, fuimos hasta Morelos, y hoy, pues todavía tengo las fuerzas para ir aquí en Corto, todavía me siento fuerte. Algún día, a lo mejor, no podré hacerlo, y a lo mejor la ayuda me va a tocar pedirla a mí. Pero hoy, hoy que todavía puedo, hoy que tengo energía, si no me la pensé para ayudar a nuestros hermanos de Morelos, y años que llevamos haciendo estos tipos de videos, pues aquí está, mira, todo lo que donaste, las diferentes bolsas. Ya acá, atrás, pues, mira, mira cómo vamos. Ay, si le abres, sí se abre, ¿verdad? Hay que quitarle el seguro, Carlos Flores. Ahí va. Y arriba, nomás estamos esperando para echarle y amarrar todo. Mira, apenas si cabe una bolsita, apenas si cabe algo ya, todo lo que donaste, se hará, pues, un botadero. Bueno, son pocas despensas, espero el dinero que se juntó en San Diego, en Quitupan, pues poder comprar, porque nos han pedido leche, nos han pedido pañales, nos han pedido cosas que no donaron. Nos dieron cobijas también, entonces, pues vamos a tratar de acomodar todo esto. Hoy, con la bendición de Dios, mira, es un día completamente soleado. Eso nos va a ayudar mucho ya, después de la tormenta, pues viene la calma y eso nos va a ayudar mucho a que se seque todo, a que, a que lleguemos con tranquilidad y con paz allá con nuestros amigos de Santiago Tangamandapio. Recuerda, soy un fotógrafo, simplemente soy un fotógrafo que hace contenido. Yo ni soy nada, yo ni soy nada. Nada, simplemente ustedes me han dado muchas seguidores, me siguen mucho, me apoyan, confían, confían tanto, que a ojos cerrados nos dicen, Carlos, ahí te va el dinero. Haz lo que tengas que hacer, confiamos plenamente en ti, distribúyelo de la mejor manera y haz lo posible. Así que, quiero agradecer nuevamente a Enrique, aquí está la remesa, ahí está la remesa enviada, 10 mil pesitos y vamos a entregarlos, vamos a ver cuáles son las mayores necesidades por allá y pues lo que alcance, lo que se alcance, lo que se pudiera estar necesitando, allá mismo se comprará o buscaremos la manera de a lo mejor otro viaje. Así que, ya que veamos la necesidad y que tú veas, así que, pues este video es, pues simplemente para agradecerte a todos, a todos, a todos, gracias Aguayo, gracias Aguayo, gracias Aguayo, gracias Jiquilpan, gracias Jiquilpan, gracias Jiquilpan y gracias a todo el municipio de Quitupan, por ser solidario, por sumarse, por este joven que lo conocerás, que estuvo ocultando por allá y vamos a ir hasta el lugar de los hechos de entregar. Así que, este, pues gracias, vamos, vamos hasta allá, vamos donde está la necesidad y a veces sin invitación, aquí estamos para sumar y llevamos muchos años haciéndolo, muchos, muchos, muchos años haciéndolo. Y hoy no es la excepción y la camioneta pues todavía aguanta. Así que así va, mira, llena, 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 ya no hay, ya quedan solamente unos huequitos donde ahorita lo que llegue lo pondremos. Y bueno, los fierros viejos o los fierros nuevos que tengamos, pues están a tu disposición. La vida es ayudar, la vida es compartir, la vida es esto. Y ustedes, pues ustedes se merecen todo amigos, por eso cuando pasa una tragedia, ni siquiera nos esperamos a que las autoridades pidan o que las autoridades convoquen. También debo de agradecer a Quique Arroyo que nos va a atender, que vamos a tener esa oportunidad de charlar con él y que nos pueda dar también esa perspectiva. Ahorita que se ve estrenando como alcalde, pues vamos a ver esa parte con Quique Arroyo también, que lo conozcas y que veas. Mientras tanto hoy, pues hoy, hoy vamos para allá, 11, 11 de la mañana nos vamos, caben ya muy poquitas cosas. Nuestros amigos que nos han estado comentando, oye Carlos, este, tengo todavía ropa, les denme chance, les digo quédense al pendiente de las transmisiones. A las 11 nos vamos, ya no cabe nada, ya no ha quedado nada, estoy esperando nada más que pase el camión de la basura para tirar mis bolsitas de basura. Déjame mostrarte por acá, que no ha quedado nada y pues vamos a entregar todo esto que nos dieron. Ahí van, cada quien sabe la bolsita y vamos a hacer un envío allá para hacer un gran botadero. Ya nos informaron de la colonia Los Trigos, de los lugares donde hay más necesidades. Nos contactamos con una página de allá de Santiago Tangamandapio. Vamos a estar simultáneamente trabajando, sumando, sumando, sumando. Tu servidor sabe sumar y sabe multiplicar. Y hoy, hoy espero que Dios les multiplique a todos ustedes eso que han donado, eso que han hecho. Porque nuestros amigos de Santiago Tangamandapio, hay todavía muchos que le han pasado mal, que han perdido todo y que se ocupa pues no solamente ropa. Entonces estaremos al pendiente para poder sumar, para poder llevar, para poder multiplicar eso. Yo no sé cómo, cómo a veces cuando dan un peso se nos multiplica y alcanzamos a ayudar a tanta gente. Pero aquí estamos para servirte, soy, te repito, yo no pretendo absolutamente nada, ningún cargo público, nada, nada, nada. Es simplemente la forma de agradecerles todo lo que la vida, todo lo que el Ser Supremo nos ha dado. Y aquí estamos para servirte. Tengamos lo que tengamos, está para servirte. Cámaras, micrófonos, carros, camionetas, viejas, nuevas, lo que tengamos, para servirte siempre. La vida es servirte. Y ni siquiera les he preguntado y ni les preguntaré a nuestros amigos de Santiago Tangamandapio si le dieron like, si compartieron, si nos siguen la página, si no nos siguen. No, no, es un apoyo completamente desinteresado. Vamos para allá y vamos a apoyar sin mirar aquí. Gracias a todos ustedes que nos han hecho, pues, el honor de tener la confianza. Estas imágenes son de esta trauma. Hubo casas que tuvieron que abrir los agujeros y nosotros no pretendemos solamente agarrar un video para agarrar viralidad o para agarrar seguidores. Nosotros siempre hemos apoyado en las buenas y mucho más en las malas. Así que vamos para allá. Vamos a llevar una trocada de ayuda. Gracias a ti, por ti, para ti. Así que, amigos, pues no me resta más que decirles. Nos conectamos en un ratito más por allá alrededor de las 11 de la mañana para ir documentando el viaje. Vamos a poner gasolina todavía, un poquito de gasolina y nos vamos para allá, para Santiago Tangamandapio, donde estas imágenes son más que elocuentes. Buenos días. Las imágenes son más que muy gráficas de lo que pasó en Santiago Tangamandapio. Y, pues, espero que nos sigas en la transmisión y que puedas darte cuenta de que se va a entregar todo, que se va a hacer ese gran botadero ahí en las colonias más afectadas. Vamos a tratar de entrevistar al alcalde, a la gente que salió afectada, que nos pueda decir qué es lo que más necesita para que tú lo escuches. Y de ser necesario, pues, volver a recibir y volver a llevar. Que yo creo que sí va a ser necesario. Así que, súmate. También lo puedes llevar. Está muy en corto. También te puedes sumar. En fin. Soy tu amigo y servidor, Carlos Flores. Hoy, mostrándote la tragedia, mostrándote quién perdió todo su casa para poder ayudar en Santiago Tangamandapio. Nos vamos para allá. Quédate con nosotros. Acompáñanos. Y nos vemos. Nos vemos en un ratito más ahí. Amigos de Santiago Tangamandapio. Ánimo. Fuerza, Santiago. Vamos para allá en un momento más. Ya aquí, la güera, Dios nos dé licencia de que nos aventamos, de que nos avientemos una aventura más. Y poder llevarte por allá. Hay que ponerle aceite. Consume aceite. Ya es viejita. Mis fierros viejos, pero todavía dan servicio sin pedirte nada a cambio. Así que vamos para allá, amigos. Gracias por apoyar. Ahorita la vamos a cargar. Ya hacemos el video de salida y nos vamos en ruta. Vámonos. Hasta la próxima. Quien guste acompañarnos, me decían, este, Carlos, te acompaño. Yo le dije, híjole, hermano, ¿dónde te llevo? O te llevo a ti o llevo más bolsas. Y pues ahorita es llevar más bolsas. Ya después veremos si alguien nos puede acompañar. Pero si alguien tiene también alguna troca, alguna camioneta, alguien que se pueda sumar, pues no todo es ropa. También ya tenemos por ahí quien nos va a donar un colchón, una cama, un refrigerador, pero una lavadora incluso. Pero pues no caben, hermano. Lo que tengo, lo que tengo se los ofrezco de corazón. Se los ofrezco sinceramente. Y pues si alguien quiere sumar, pues aquí estamos para sumar. Llena. Llena, completa, full size. Ya, pues solamente algunos huequitos. Para que se desparrame. Ahí la ves por todos lados. Y esto es lo que tenemos. Humildemente se los ofrezco con todo y llantas que me decían, las llantas, que los fierros, que... Pues nos vamos despacio. Nos vamos con tiempo. Para poder, incluso ni siquiera le va a llenar el tanque para que no vaya tan cargada. Y este, pues por ahí, por ahí nos vemos en Santiago Tangamandapio. En lo que viene siendo la colonia de los trigos. Por ahí, en toda la ribera de ese, de este río. Por ahí vamos a estar y vamos a entregar directamente. Sin autoridades. Con todo respeto a las autoridades. Con todo respeto a Quique Arroyo. Entregamos, nosotros siempre entregamos directo. Así lo hicimos en Morelos. En aquel sismo, el 2017. Y así lo vamos a entregar ahora. Así que amigos, mil gracias a todos ustedes. Mil gracias a todos ustedes. Nos vamos con cuidado. Dios nos proteja y que alcancemos a llegar y a llevar este apoyo. Directamente a los más afectados. Nos vemos por ahí al mediodía. Este, estaremos llegando ya a Santiago Tangamandapio. Me voy a llevar la antena satelital. Para poder estar, este, pues ahora sí que documentando quizás todo el trayecto. Quizás el viaje. Pero pues ahí está la parte. Simplemente este video es de agradecimiento. Y para todos los que preguntan que qué pasó. Pues bueno, las imágenes son más que elocuentes. No solamente es agarrar noticias. Sino hay que apoyar siempre, siempre, siempre. Así que amigos, soy tu amigo y servidor Carlos Flores. Si alguna vez deseas apoyarme. Mira, con que me contrates. Con eso estamos más que servidos. Yo todavía tengo fuerzas para trabajar. Y seguir trabajando fuertemente. Para sacar para las tortillas. Para la papa. Para mi familia. Así que aquí estamos. Amigos. Solidaridad Santiago. Fuerza Santiago. Ahí vamos para allá. En un ratito más. Saludos a todos. Nuestros amigos de Santiago Tangamandapio. Estamos con ustedes. Y no dudo. En llevarles esta ayuda. Y no dudo. En poder poner. Ese granito de arena. Saludos a todos. Que tengan un excelente día. Nos vemos por allá. Si ya te vas a trabajar. Pues ahí desde el trabajo. Da chance. O a la hora que vayas al baño. Ahí ves los videos. Para toda la gente que nos estaba diciendo. También. Oye, tengo más bolsas. Tengo más ropa. La ropa ya está fluyendo. Es como lo que más rápido se ayuda. Vamos a ocupar colchones. Vamos a ocupar camas. Vamos a ocupar. Comprar más cosas. Y ahí viene. Ahí viene más ayuda. Aquí va ropa nueva. De niño. Sí. Y una bolsa de jabón. Ok. Y va ropa nueva. Ahí viene más ropa. ¿Ves? La señora que no quiere salir. Pero bueno. Mira. A veces los que menos tienen. Son los que más ayudan siempre. Ya va para arriba. Y empezar a llenar. Déjame ver esta. Donde la vamos a poder. A poder meter. Generalmente los de los zapatos. Es lo que no se puede. Apachurrar. Y ya de aquí. Ya tenemos que estar. Redistribuyendo. Y bajamos zapatos. Y ponemos ropa. Donde sí se puede. Apachurrar. Ay. Y bueno. Vienen bien pesadas las bolsas. Eso sí. Te puedo platicar. Ahí está. Y esta de zapatos. La ponemos arriba. Y ahí. Ahí va. Aquí cabe otro. Todo de bien. Eso. Y ya ahorita vemos. También el cable. Dejar el cable. Para poder poner la. La antena. Acá está. Aquí está. Eso. Ahí está. Pues bueno. Listo amigos. Si alguien gusta. Hacer caravana. Poner otro vehículo. Pues bueno. Yo creo que. Va a ser conveniente. Un poquito más adelante. Que sí nos puedan apoyar. ¡Aunos! Hasta la próxima. Tu amigo y servidor. Carlos Flávez. Porque ahí viene la basura. Ahí viene la basura. Así pasa la basura. Pero tiene que correrle. Porque no se para. Ahora sí que seguimos en el envío. Y pues bueno. Vamos a terminar la transmisión. Por ahí escuché la campanita de basura. Ya escuché el camión. Ahí viene. Ahí viene. Corre. 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 Ahí está. Mira. Algo que debo de. De reconocer para este ayuntamiento. Es que sí se están bajando. Gracias. A recoger la basura. Felicidades ahí al nuevo encargado. Que sí se bajan a recoger la basura. No sé si están cambiando la ruta. Pero ya se están bajando. Así que eso es. Es bueno. Ahí está amigos. Pues bueno. Ya me acompañaron hasta tirar la basura. Y estas imágenes. Pues son. Lo de Santiago Tangamandapio. Le corrí. Vamos a acomodar la. La güera. Vamos a ponerle su aceitito. Su aire. Todo listo. Todo al 100. Para irnos. Para allá. A entregar. Esta parte. Saludos a todos. Vámonos. Hasta la próxima. Tu amigo servidor. Carlos Flores. El día que me quieras apoyar. Contrátame. O recomiéndame. Créame que te hacemos un buen jale. Vámonos. Hasta la próxima.